ojo ojo a todo esto que traigo hoy en un nuevo mini unboxing a lo bestia no sé cuántos paquetes hay no los he contado cinco o seis pero seguro que te van a gustar al menos hay cosas que nunca he sacado por aquí por el canal si quieres saber el contenido de cada caja quédate que comentamos pues ya tenía ganas ya tenía ganas de traeros un mini unboxing a lo bestia voy a comenzar con los paquetes más fáciles o los más pequeñitos los más ligeros tengo en total 3 4 y este 5 y este paquete me llegaba con esto que no sé lo que es si es un aperitor o algo venía aquí quitado la pegatina bueno esto ya prácticamente lo voy a dar con la mano y sé lo que es pero nunca lo he probado aquí en el canal es algo extraño ahí podéis ver viene la caja oye tiene con su fundita de transporte bueno transporte o no esto es más bien para dejarlo en un sitio quieto y de momento no intuís ni lo que puede ser para que aparece algo diseñado por tal esto fuera y para arriba aquí pone la marca está pone c z u r c zur o no sé cómo se pronunciará este caso y aquí tiene una pequeña apertura para arriba y aparece un kit parece como un estabilizador no pero no no es un estabilizador a ver si alguien sabe lo que es antes de continuar el vídeo dejar en tu comentario a ver si adivinar por dónde pueden ir los tiros y aquí tenemos un adaptador usb c a usb a pequeñito este viene perfecto para muchos cables adaptadores tenemos un cable usb a y luego lo importante a ver cómo puedo retirar esto a sale fácil oye pues pesa pesa un kilo y algo la caja me gusta y mira aquí también tenemos los manuales los guías las guías de inicio rápido básicamente es una webcam pero también es un lector de documentos esto es extensible puedes extenderlo para arriba tiene sus regulaciones aquí para que lo puedes dejar fijo en la orientación en el ángulo que tú más te interese y esto puede venir bien para oficinas porque aquí tenemos una cámara para poder hacer esas videoconferencias para hacer fotografías y aquí tenemos el escáner para esos documentos cualquier no sé manual cualquier factura no hace falta que te vayas a la impresora si no la tienes a mano porque lo pones así y lo puedes escanear muy fácilmente estas roscas para poder darle la orientación ahí puedes ver el sensor la cámara también el altavoz ya que tiene micrófono para poder interactuar con otras personas para hacer esas videoconferencias y en la parte de arriba tenemos varios controladores ex más en control de luz y veremos qué tal funciona ahora es que no está mal lo que es la base es que pasa para que no se pueda mover para que no se pueda caer viene con las patas de goma antihilicantes y el modelo en este caso es el cezur fancy s pro que incluso pues tienes esa posibilidad de grabar en 4k para tus documentos y luego pues también la extensión a parte del cable usb está esta especie de webcam lector de documentos o escáner llámalo como tú quieras lleva el software que tienes que bajarte la aplicación o la página o el mejor dicho ya lo bajado en el ordenador y vamos a hacer alguna pequeña muestra de cómo capta el audio y también como grabar y además también esa esa forma de escaneo de documentos que es lo importante para ello voy a conectar el cable usb ya estoy en ordenador en windows 10 en este caso esta es la aplicación c zur visualizer pues le damos no ha arrancado esto deciros que el botón de la linterna lo ha pagado para que no me ilumine tanto la cara ahora mismo estoy al revés imagino que se podrá darle la vuelta esta es toda la interfaz que aparece y a ver si consigo darle la vuelta me aquí está para rotar en este caso a la venta aunque nosotros queramos sí que tiene bastante zoom voy a probar a poner la linterna también a ver qué tal lo hace bueno ahora mismo como ésta tiene varias iluminaciones pero como estoy con zona bastante iluminada pues tampoco hace demasiado también tienes la posibilidad de escribir incluso por aquí en diferentes colores tamaños también temporizadores en modo cuadrícula bueno cuadrícula puedes añadir diferentes opciones poder poner el modo de vídeo también la fotografía y modo horizontal bueno hay varias varias opciones también el modo zoom este caso que se queda todavía puesto el dibujito que he hecho y bueno pues no está mal como también tenemos aquí el file list que imagino sea las fotografías los vídeos que hemos guardado o también puedes borrar no sé si será borrar este será el de borrar imagino ahí está y está borrado también poner diferentes filtros bueno no está mal cuadrícula también y a ver en tamaño diferente 2233 en cuadrícula para que esté todo mejor dividido y por ejemplo en modo fotografía ya está esta fotografía y si hago un modo vídeo pues ya estoy capturando el vídeo directamente desde aquí con esta cámara a ver si tiene otro enfoque parece ser sí sí tiene ahí está lógicamente está ahí parpadeando un poquito voy a alejarme algo más para que veáis un poquito el campo de visión porque tengo la cámara prácticamente encima no es que tenga un poco angular pero no está mal la calidad grabación en 4k aunque no me lo termino de creer 12 megapíces también la cámara el sensor principal y la función de escaneo que es lo que quiero probar ahora mismo estaréis oyendo seguramente lo que es el vídeo y el micrófono directamente desde la cámara pero lo que quiero probar es ese escaneo de documentos bueno deciros antes de nada que también podemos cambiar la orientación podemos ponerlo en el ángulo que queramos así más abajo más arriba para que todo el folio o cualquier documento encaje perfectamente y en el ordenado ha bajado parte de la aplicación de czur visualizer la de fancy para poder escanear los documentos están las dos en la propia página web oficial y se puede pues cambiar el modo de color rotar la imagen ponerle marca de agua exportar en word excel power point pdf con todo esto también daríamos aquí a escanear se activaría la cámara y este es el documento que tengo yo aquí que es de unas fiestas de un pueblo ahí está lo pongo por ejemplo por ejemplo así y como veis el rectángulo naranja lo que hace es adecuar ese recorte por así decirlo del documento en este caso yo desde aquí también puedo quitarle la intensidad de la luz para que se vea mejor y evitar los reflejos así se quedaría más o menos o activarla tenemos tres frecuencias está la media alta le daríamos aquí a escanear y ya tendríamos la imagen guardada como si fuera hecho por una impresora la verdad que la calidad es buena simplemente con el reflejo de la luz que tengo aquí arriba pero bueno aquí podéis ver un poquito que la calidad es muy buena con la fuente que se puede ver perfectamente a las 11 a pasión de remember a las 7 festival de colores a las 6 y media venta de bolsas holy o sea que es una función bastante interesante tanto hacerlo de webcam te lo puedes poner así mirándote para ti y hacer una videoconferencia un streaming en twitch en tick tock en instagram en cualquier red social y también puedes escanear tus documentos es no creo un gadget interesante para una oficina para una pequeña pyme que tengas pues oye esa posibilidad de escanear con documentos y también de hacer una videollamada o lo que sea desde un mismo y positivo luego también lo ves a ti el que es que se puede poner en cualquier posición y quedarse recogido o incluso extenderlo hasta donde tú quieras oye me gusta y el precio creo que lo visto por amazon por unos 149 euros vamos a empezar con el siguiente bueno este venía en un sobre lo he quitado porque estaba un poquito perjudicado así puedo abrirlo sin romperlo me ha gustado me ha gustado el gadget anterior de utilidad a mí en mi caso no me va a ser de mucha realidad pero oye para una oficina como he dicho antes puede estar bien y esto es un móvil en este caso es la unidad de prensa como ves aquí not for sale no pone nada más es el vivo v 29 elite un móvil que tenía ya ganas de probar llevar está dragón 695 un precio aproximado de unos 399 euros si no me falla la memoria que se puede encontrar por las diferentes plataformas y pues vamos a ver qué capacidad es la de 8 gb de ram y 128 de amor interna el color flare black dual sim alguna característica que pone aquí y vamos a ver el dispositivo gama media con el snapdragon 695 bueno quizá un precio algo alto para mi gusto con este procesador y el móvil aquí aparece con pantalla amoled de 6,78 pulgadas esto ya es habitual vale pantalla curva pesa que iba a ser curva parte trasera efecto cristal no sé si será cristal me parece que es plástico el marco sí que es en plástico y tenemos tres cámaras tres cámaras donde a principales de 64 megapíxeles tenemos también una de profundidad y de macro de dos que serán las inferiores y como veis no sale nada para el chasis oye un móvil muy fino botón de subir y bajar el volumen el de encendido oye bonito es la bandeja para la sim 5g y también el conector usb mientras que lo arrancó y el móvil es agradable pero es muy muy grande son casi 6,8 pulgadas ahora os diré también el tema de la batería también nos llega por aquí la funda transparente vaya apertura de la cámara y además el cargador flash charge con 5000 miliamperios y estos 44 vatios para cargar la batería lo más rápido posible con el conector usb a y también nuestro cablecito usb a usb además también del pincho en forma de corazón pues ya estoy descargando mi copia de seguridad y tengo que deciros que el móvil para ser para tener una batería de 5000 miliamperios me parece muy fino y bastante ligero tenemos unas capas que más me gusta en este caso fantax os he puesto el modo claro aquí tenemos los ajustes tengo incluso una nueva versión de software disponible de unos 300 y pico megas que lo haré más adelante y por ejemplo en pantalla se puede cambiar todo esto el tema oscuro el tema claro también los hercios la frecuencia en pantalla cambio inteligente o 60 a poner lo que he visto es en pantalla o también los gestos notificaciones la batería la ram y la memoria interna el modo ultra juego y también el tema de la información del teléfono con este snapdragon 8 físicos 8 de manera virtual en cuanto a la ram android 13 esta versión de 128 gigas y también se puede cambiar incluso pues todos los efectos que hay dinámicos de lo que es la luz ambiental la huella el facial todo esto incluso la animación de la carga simplemente pulsando y eligiendo la que más te interese en ese momento ahora que me gusta mucho es una de las que más me gusta esta capa de fantax os tenemos luego el box de aplicaciones también la opción de poner los widgets he cargado la página web del canal con la del rincón de china.com la transición es buena aunque imagino que incluso mejorará algo más tras esa nueva versión de software que tengo disponible y también para ver qué tal se comporta la pantalla y el doble altavoz he cargado el vídeo del canal el último que subí voy a ponerlo en máxima calidad que nos deje en este caso de su vídeo en 4k la pantalla es en full hd o sea que me deja de 1080 a 60 y también vas a darle volumen máximo ah pues no es doble altavoz simplemente tenemos uno en la parte inferior pensaba que íbamos a tener doble pero parece ser que no o sea que un puntito también para mi gusto a mejorar en este v29 lite el móvil me gusta pero para competir con su más rival directo en estos precios 399 con este dragón 695 aunque tenga 5000 mil amperios una pantalla de casi 6,8 pulgadas pues el no tener un doble altavoz puede ser un hándicap bastante importante por otro lado no quita que el móvil a mí pero parezca que sea bastante bonito nada más vamos a pasar con el siguiente porque si no no termino con tantas cosas que tengo por abrir el siguiente es un paquete de amazon no sé exactamente lo que es cuando lo abra seguramente si lo sepa porque estoy esperando muchas cosas pero claro no sé cuáles vamos a ver a pues sí me quedado aquí pensando un poco digo esto que es pues son unos auriculares un micrófono con receptor con emisor para mejorar un poquito el audio o para ver esta máquina esta marca se puso tanto conmigo me dijo si quería probarlo digo pues sí a ver si mejoró el audio creo que se puede conectar directamente una la cámara y otro aquí colgado para tener un sonido una grabación de audio inalámbrica son dos vamos a ver lo que hago yo con este lo dejaré por aquí son exactamente igual y esto pues no sé lo que es también son dos pero vamos a ver y descubrirlo ahora mismo voy a quedar con esto de momento que abrir la caja está que tengo intriga esto es lo que está verdad será buena funda o algún soporte son cables parece ser para conectar pues por ejemplo la cámara como he dicho antes o no creo que son micrófonos de solapa vamos a ver si son o no por sí también así efectivamente micrófono de solapa con jack 3.5 también para el cortavientos y esto pues otro micrófono porque ya que lleva dos para grabar pues alguna entrevista o cualquier cosa esto lo dejo por aquí aquí se puede ver la caja con la base de carga los diferentes aparatejos todo en uno micrófono inalámbrico no se pondrá alguna característica más por aquí también tenemos cancelación de ruido hasta 14 horas de autonomía conexión hasta 250 metros y también es compatible con tu móvil con ipad incluso con el iphone aquí lo puedes ver hecho para iphone y ipad y compatible con todos esos dispositivos aunque imagino que será compatible con todo la caja está muy bien presentada holyham por aquí con los manuales la fundita de transporte oye pequeño y compacto vamos a ver qué tal es con su cremallera aquí tenemos más cosas cuántas cositas y por aquí madre mía a ver que me encuentro por aquí bueno pues cables para poniendo por ejemplo con la cámara jack 3.5 más cables usb c usb c en forma de l cables por todos sitios usb c usb c este pues son adaptadores usb ya parece ser vamos que voy a desconectarlo a cualquier sitio y también más corta vientos para los micrófonos inalámbricos porque luego te puedes poner también ese micrófono que he visto de aquí como de corbata pero también lo puedes poner directamente como el típico de rodeo que veis muchas veces en los diferentes youtubers esto por aquí es una caja grande y contundente tiene acabado así como cierta textura todo en plástico algo también gomoso tenemos los leds que nos va a indicar el nivel de batería ya que lleva todo batería por supuesto el conector usb c en la parte trasera y la cajita que se abre y fíjate cómo está todo aquí guardado aquí indica pues los cuatro niveles de batería y tiene todo precinto este sería como el micrófono que te pones aquí en pues por ejemplo en el cuello para poder captar el audio y tenemos la toma usb c que directamente se carga aquí o sea que hay que hacer prácticamente nada creo o sea que hay que dejarlo simplemente ahí y ya automáticamente se carga aquí le quito las pegatinas que tiene varias y esto es un imán ahí está por si te lo quieres poner por dentro es decir si lo quiero dejar colgado y no hacer pues ese pinzamiento pues también se puede hacer así con una un imán bastante potente y tenemos varias cosas el botón para empezar la grabación también la pieza como acabo de decir si lo quieres dejar puesto de la camisa o de cualquier sitio el ya es 3.5 si le quieres poner el micrófono que habéis visto anteriormente aunque yo también se puede grabar aquí y ponerle este es el micrófono y ponerle aquí pues el cortavientos perfectamente se puede hacer así el botón de encendido este imagino será para la cancelación de ruido o quitarla y el conector usb c para poder pues cargar la batería como he dicho pues no hará falta imagino porque cuando lo pongas en la caja ya por eso no se cargará este es exactamente igual tiene todos los equipos hacer entrevistas de darle también los plásticos ahí está y ya como veis cuando los dejo aparece la luz en blanco que está indicando que mejor dicho que indica que está cargando la batería este es como el receptor ahí está una base que también se puede dejar colgado en cualquier sitio aquí de la parte inferior tenemos los pines para cargar la batería también usbc ya de 3.5 la pantallita el botón que también tiene giro para poder subir o bajar la garancia imagino el botón para esto es un jack 3.5 no sé si será para ponerle un micrófono ahora lo veré también para bloquear y encender parece ser pues ha sido arrancarlos y ya aparecen los led los led ahí está incluso uno de ellos ya está grabando ahí podéis ver que está en rec de quitarlo porque en la pantallita aparece toda la información tanto del izquierdo como del derecho ahí veis que estoy hablando yo ya va saliendo ahí pues el volumen también el volumen indica ahí arriba con el nivel de batería y si pulso pues puedo cambiar el modo de grabación si quiero que sea estéreo mono bueno este safety track que tengo de probarlo también el ajuste de los micrófonos por si quiere subir la ganancia grabar apagar los led el almacenamiento interno también que no sé ahora mismo de cuánto es de verlo si tiene 4 gigas de memoria interna en cuanto a grabación ahí podéis ver hasta 14 horas le queda al 1 y unas 14 unas 13,9 al segundo o sea que muy bien este botón es táctil para ir para atrás también el phone speaker para que haga también de receptor y puedas en grabar directamente así dejar en on también ajustes generales para emparejar aunque se parezca por sólo el brillo de la pantalla actualizarlo también la fecha la hora el lenguaje que está solo en inglés y en chino y restablecer a los valores de fábrica muy sencillo para poder grabar cualquier cosa como veis el micrófono uno también activarlo o no ponerlo en modo grabación y pasar también al 2 aquí esto es para el ecualizador imagino que pudo cambiar o activarlo o este es no es creo que era para la activación de la cancelación de ruido que si le doy al botoncito se activa en verde o no como veis para que no tenga ruido ninguno y cuando esté grabando que para ello tengo que darle al de red o a la pantallita pues ya está grabando y además de también un puntito en color rojo que nos indica que están grabando ya el audio bueno este trocito lo he grabado aparte para ponérmelo aquí en otra camiseta a ver qué tal quedaba tengo que decir que pesa un poco y si la calienta pues es un poco ligerilla pues tiende a caerse un poco hay que tenerlo en cuenta y también tengo esta pieza no si lo he dicho antes para cortar el viento está en el exterior aquí por ejemplo no había falta pero ahí estaría también se puede regular la ganancia desde la propia base subir bajar en este caso lo puesto tiene estas 78 niveles lo puesto en el nivel 5 a ver qué tal se comporta y aquí puedo ver pues toda la voz que está grabando este caso también está encendido la luz roja aquí y también podría engancharlo en la cámara os dejaré por aquí un plano y grabar la pista de audio y de vídeo de forma unida y no tener que ir luego pues sincronizando tanto la pista de audio como el vídeo y ahorrarías un paso que yo normalmente lo hago así pista de audio pista de vídeo la sincronizó y lo junto para que el audio sea mucho mejor me gusta me gusta todo probarlo en diferentes circunstancias estoy también la base luego también para el tema de las entrevistas para esa posibilidad en un mobile world congress en una y finalces tienen muchas posibilidades y también compatible con tu propio móvil ya sea un iphone un android la verdad que tiene posibilidades muchas aunque también el precio es bastante elevado y puede competir incluso con los robes porque actualmente por amazon se puede encontrar por 349 euros y ahora si pasamos con el siguiente y este va a ser el último paquete porque he visto que el que tengo aquí que es más grande que este todavía aún no puedo sacarlo por temas de embargos y tal es una cosa que saldrá próximamente pero que quizá en el próximo unboxing o mínimo próxima bestia lo veamos o sea que vamos a dejar este mínimo sin a lo bestia en 4 aunque bueno creo que me ha alargado bastante con los dos productos como el micrófono y el primero ese soporte webcam y también lector de documentos pero este ya salido alguna vez y este creo que no sé si me lo quedaré o no este me lo han mandado de una empresa que va a saber seguida lo que es que le puede ser de utilidad mucha gente y a otra tanta no para evitar pues tener pagos adicionales al mes o anuales en cuanto a contenido en la nube por así decirlo damos un segundo que sacar la caja de aquí que es grande como veis y no quiero liarla es el de 6 320 aquí podéis ver un poquito algo en cuanto a características por si queréis buscar el modelo en sí lo que sí sé que en amazon cuesta unos 300 dólares a ver esto parece pues un mini pc no tiene muchas cosas la verdad la configuración es muy fácil bueno o al menos el último que probé yo porque este es algo diferente aquí podemos ver las seis bahías que se pueden no sé cómo se extraerán simplemente tirando para arriba bueno ahora lo pondré hay que pulsar y ya sale para arriba efectivamente ahí está es un disco duro un hdb de toda la vida los que tengo por aquí que se pondría así también con la atornillería y tal con una capacidad total de hasta 130 y tantos terabytes no sé quién puede tener tanta capacidad pero se macias muchas cosas pues oye esto es como un backup de tener todo ahí ha guardado a esto se quedaría así tal cual el botón de encendido como vas a ver este en esta ocasión así que dará el disco duro interno tenemos los ventiladores la toma de corriente y el conector usb-c hasta 10 gigas por segundo de transferencia de datos o sea que todo lo puedes tener guardado aquí dejarlo por ejemplo en el suelo no es un nas como tal que lo tengas todo la nube como el último que se quiere encarar que sí que me gustó yo pues he dicho antes que el que tendría si quiero tener un nas virtual para acceder de cualquier parte del mundo a ese nas pues como de dos bahías me sobraría y me basta luego pues lógicamente hay de más capacidad y esto es algo más pues para tenerlo en casa de almacenamiento para no tener puesto ocupado en el en tu torre y hacerlo todo más funcional si así lo deseas no creo que sea para todo el público esto como es normal pero si quieres almacenar muchas cosas como he dicho y la verdad que la forma de extracción es muy sencilla hasta 6 pulsamos y se quedaría guardado el que yo puesto es este de aquí que para retirarlo pues igual a esto que ponerle pues los tornillos que van en la caja también incluidos para que esto no se mueva aquí tenemos la conexión que pues internamente también está ahí la el encaje dos mil años más tarde bueno pues ya estoy en ordenador lo tengo todo configurado encendido aquí he puesto el disco duro de antes y en este equipo pues aparece el nuevo volumen la efe lo puedes formatear tenerlo todo ahí hasta esos 132 terabytes con esas seis bahías y pues aquí por ejemplo he cargado esta carpeta que la borro puedes poner otra cosa no sé de este vídeo que tengo por aquí también ya estaría guardado igual que antes pues como si fuera la nube pero un sistema más local para tenerlo todo a la mano y no ocupar pues mucho espacio en tu torre si no lo tienes tanto y quieres guardar pues toda tu vida aquí este dispositivo este tipo de dispositivos yo no lo uso prefiero quizá en la nube algo más pequeñito más compacto esto te puede servir pues es una empresa una pequeña empresa o quieres tener pues varias copias de seguridad almacenadas aquí y no depender como digo pues de otro soporte externo como un ordenador un portátil o lo que sea nada más hasta aquí este mini unboxing a lo bestia dejo el último paquete ese grande para el siguiente porque os digo no puedo sacarlo de momento pero atención porque a mí es el que más me gustaba aparte ese micrófono inalámbrico que me ha encantado y también el móvil de vivo el v29 liter nada más hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así pues dejar algún like que siempre bienvenidos suscríbete al canal activa la campanita que te espero en el próximo hasta luego